Señor director, que esta reforma tributaria tenga más concertación, no solamente con nosotros los políticos. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad, la formación, el fondo, el conocimiento para advertir lo que pudiera suceder en el mediano y en el largo plazo. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque si esta reforma, por cuenta de esos apretones tan fuertes, en el mediano y en el largo plazo no les van a generar esos recursos que ustedes están esperando, señor director, ya no habrá un solo problema por resolver, sino que habrán dos problemas. Aumentarán las tensiones sociales y no habrá quien cobrar la impuesta. Muchas gracias, señor director. A ustedes, senador Lemus. Vamos a darle la palabra al senador Wilson Arias. Y se prepara el senador Meise. Seguro y regreso para escucharnos. Es una cosa de la bancada. Cinco minutos, doctor Lemus. Cinco minutos, doctor Lemus. Porque tal vez entonces inicie con lo que termina mi querido doctor Lemus. Bueno, evidentemente estamos en el plano de la discusión política. Con mi saludo a los funcionarios de gobierno, a mis compañeras y compañeros. Llegué un poquito tarde. No pude saludarlos inicialmente, pero me aplico a la reflexión. Bueno, fíjense que yo tengo una intervención, si se quiere, que está, si no en las antípodas, por lo menos sí en una postura, pues, distinta, como suele ocurrir con el doctor Lemus respetuosamente y con toda consideración. Que insiste por lo demás en un discurso que ha sido consistente. Es decir, yo no voy a hacer este discurso a propósito de esta reforma tributaria. En esta comisión hemos escuchado este discurso con la tributaria que rasquilla, con la tributaria que se le cayó a Santos y salvó Duque, e invariablemente también con el presupuesto. De modo que no estoy modificando y reconozco que a veces mis contertulios o sobre todo mis contradictores también han mantenido una posición consistente. Valga decir verbo y gracia el doctor Lemus. Que ha sido siempre favorable a la legislación pro-ricos. Lo primero que hay que decir. Cada que se defienden los beneficios tributarios con tanto ahínco, lo que estamos haciendo es un discurso pro-rico. Y no puedo decirlo de otra manera. De al pan, pan y al vino, vino. Segundo, lo que ha producido las tensiones sociales son las reformas pro-rico. Cuando se le conceden beneficios extraordinarios a los holdings, a la economía naranja gratuitamente, a las mega inversiones de tarifa cero, casi que ad infinitum. Algunos sectores de la construcción, algunos de los sectores hoteleros. Y de luego al capitalismo financiero, sobre el cual vivo poniendo pues la lupa y haciendo llamados. ¿Por qué razón? No, en esta no. Ya hablaremos de eso, mi querido doctor Merec. Otro de aquellos contertulios con quienes he tenido una similar discrepancia, aunque debo reconocer que en oportunidades coincidimos. Lo menciono porque creo que en la discusión leal hay que plantearnos sobre la mesa. Con calidez, con respeto, como ocurre aquí en esta comisión con frecuencia, aunque desde luego a veces se impone, digamos, una discusión a veces exacerbada, pero siempre en el marco que aspira a la controversia democrática. Entonces, lo que ha producido la tensión social, si eso es lo que nos quieren advertir, no es este tipo de reformas. Lo que ha producido la tensión social es que en medio de la pandemia la gente con hambre le impone el impuesto del IVA a los alimentos. Son mil pretextos. Yo me paré, doctor Lemus, en ese ativo que usted acaba de abandonar, a decir esto que estoy diciendo acá. Y no tenía una ola de cristal, usted pregunta por la ola de cristal. Pues bueno, yo tampoco tenía una ola de cristal y advertí que iba a ser una explosión social que iba a ser probablemente indefinida. Lo recuerdan los compañeros míos de comisión anterior, cuarta, Merec. Bueno, los que tuvieron la ocasión de estar, el doctor Abraham lo recordará. Me dicen, ocurrió, no había una ola de cristal, pero ya estábamos advertidos de las tensiones ociales que acá la orbital estaba produciendo y en deterioro de, y entonces utilizo deliberadamente la expresión que ha utilizado el Reyes, el doctor Reyes, de la democracia. Claro que hay un asunto de democracia en la tributación y en el presupuesto. En nombre de la democracia hablemos de tributarismo. Y digamos, el modo como se ha privilegiado a los súper, súper ricos, he dicho yo aquí con insistencia, y me gusta repetirlo más por un efecto pedagógico que por mis propios compañeros de comisión, que sé que lo dominan. Lo que decía Luis Jorge Garay, en Colombia la complexión de la riqueza es de tal categoría que en Colombia tuvimos que inventarnos una nueva especie de denominación y hablarnos solamente de clase media-baja, media-media, media-alta, y de ricos, sino también de súper ricos y súper, súper ricos. ¿Dónde? En Colombia. Hablemos de democracia, doctor Lemos, y hablemos de concentración del ingreso, concentración de la riqueza y escasísima tributación porque, fíjese usted, no tengo que hacer un discurso público y otro acá. Repito aquí lo que dije ayer en una reunión en Cali, bastante nutrida, tratando de explicar esto. Mientras nos llovían impuestos a todos los colombianos. Inclusive se ha dicho, y no es una broma, que la secretaria de Sarmiento Angulo, siendo clase media, puede estar tributando más proporcionalmente que el propio Sarmiento Angulo. Es decir, una lluvia de contribuciones para la sociedad. Hay unos que se abrogan tener una sombrilla tributaria y entonces a ellos no los moja la tributación. ¿Quién es? Pues Holding. ¿Quién es las constructoras? ¿Quién es la economía naranja? Mientras duró el discurso de los siete enanitos, porque eso fracasó. Pero hasta eso se intentó proteger. Democracia y explosión social. Bueno, tenemos un muestrario de acontecimientos durante estos días. Creo haberle recordado, doctor Lemus, y apreciados colegas, en esa oportunidad, cuando hablé de democracia, le recordé a un señor con el que me obsesioné por esos días, Manuel Castells, que hablaba de otra cosa, no de la economía, sino de la sociología. ¿Dónde fundaba Manuel Castells en buena medida la desconfianza de la democracia? Es decir, de lo que él llamaba la gestión de la crisis, el mecanismo de gestión de la crisis, que entró en crisis, decía él. Precisamente en las contribuciones ni en la odiosa desigualdad. Eso sí produce una exacerbación de las contradicciones y un estallido. De modo que yo no temo mucho, se lo digo al gobierno, por una explosión social en razón de esta reforma tributaria. Prácticamente la han convocado. Pero como eso no se la inventa ni Wilson Arias, ni la doctora Cabal, ni el doctor Álvaro Uribe. Eso no se produce por arte de virilirloque, sino que reclama una contextura social. Esa es la que no hay ahora. Yo lo que veo es que en general la gente ha entendido esta tributaria precisamente porque, y repito acá, a pesar de la crítica que pasó a hacer, repito acá lo que decía yo ayer, esta reforma tributaria es progresiva porque funda el recaudo, el mayor recuerdo en los poderosos, en los ricos, y tiene como finalidad hacer redistribución del ingreso por varias vías. Y eso es inequívoco, a pesar de mis críticas que quiero hacer. Pero considero que eso es inequívoco, aún con las introducciones que le ha puesto el ministro que yo no comparto. Sea importante decirlo. No me perdonaría de dejar de hacer un reconocimiento, y es que tenemos un buen presupuesto general de la nación. Quiero hacer reconocimiento a quienes fungieron como coordinadores ponentes, hicieron una buena ponencia. Creo que todos nos sentimos satisfechos de la presentación. ¿Un minuto más, senador? ¿Sí? Unos pocos más. ¿Cuánto más necesitan? No hay problema. Debe cinco. ¿Cinco más? Ok, bueno. Le quisieron el doctor Jorge Eliezer y el doctor Rolán. Creo que fue una buena presentación. Pero, de nuevo, en nombre de la democracia. Entonces, yo aspiro a que se conserven los dos propósitos fundantes, digamos, de esta reforma. La eliminación de beneficios tributarios con todas sus implicaciones y la implementación de tributos progresivos y medidas anti-ilusión y anti-evasión. Sin embargo, veo con preocupación, precisamente, de una parte, los cambios que se le han introducido, o mejor, empiezo por esto. Pregunto de los cambios, sí o no, introducidos a los impuestos saludables. Yo tengo preocupación por otro asunto de democracia, se lo digo a los funcionarios presentes. Evidentemente, aquí hay sobre representación política, infra o subrepresentación política. Eso explica por qué este Congreso produce leyes en beneficios de los terratenientes y del gran capital y produce leyes anticampesilas. En beneficio de quién son las modificaciones que se introducen, por ejemplo, al tema del azúcar. Obviamente, hay un grupo, un sector muy concreto que financia campañas. Lo digo manifiestamente. Wilsonaria manifiesta su indisposición en relación con esa pretendida modificación de los impuestos saludables. Creo que no tiene razón de ser y no se explica, no es verdad, es una preocupación ciudadana. Eso no es tan cierto. De paso, le digo, doctor Lemus, el mayor éxito que pudieron tener los gringos cuando recaudan menos impuesto por cigarrillos, ese no recaudar nada por impuesto a cigarrillo sobre la base que se disminuye el consumo. Razón principal por la cual se plantan estos impuestos. Si mañana Lemus va a presentar sociedad colombiana como un fracaso de este gobierno que lo recauda, será el mayor éxito de este gobierno. Tener un impuesto que produce cero recaudo porque produce beneficios saludables. De modo que, doctor Lemus, estudie mejor la historia de los fracasos, porque tal vez lo que esté fracasando, fíjese usted, lo acaba de decir el Reino Unido, ha fracasado una nueva excepción de renta para los superricos. Claro, dele toda la réplica, por eso le estoy refiriendo con el propio. Acaba de decir el segundo hombre más rico de Colombia que hay que aumentar el impuesto de los superricos. Claro, cuidándole la gallina de los huevos. Sí, sí, claro que sí. Fíjese que yo comparto que cuidemos básicamente que no se afecte lo que habla, de lo cual habla la curva del after. Es decir, que el impuesto no sea tan alto que decline sobre la base de que eso sí afecte, digamos, el sector productivo. Pero eso no ocurre aquí porque aquí somos, además de ineficientes, regresivos en la tributación. De modo que, tranquilos, que eso no va a ocurrir en Colombia. Aquí lo que va a ocurrir es lo que ha anunciado el gobierno. Pero sigo preguntando. Segundo, los impuestos a los dividendos. Yo, precisamente por las razones tan invocadas por quienes hoy nos vienen a acompañar por parte del gobierno, que felicito sus manifestaciones, me preocupa que hoy se plantee un límite a los impuestos de los dividendos distintos del que habíamos planteado inicialmente. ¿A quién se está atendiendo? Supuestamente a la preocupación ciudadana. A ver, ¿la gente del común está preocupada porque paga muchos dividendos, Sarmiento Angulo? No, eso no es verdad. Más un agrego. La historia ha sido que Sarmiento Angulo no es militar lógic con nosotros. ¡Pone ministros! O sea, es la historia de este Congreso. Es decir, aquí viene gente con el corazón a decirnos los pequeños y medianos empresarios venían y lloraban en la pandemia en esta comisión y los escuchábamos y llorábamos con ellos. Nada pudimos hacer porque el gobierno hizo poco por ellos en pandemia. Pero Sarmiento Angulo no viene aquí a saludarnos. Él pone ministros o tiene otras formas de presión. De modo que, declaro, digo, me preocupa, no comparto, que sin mayor razonabilidad, y eso es lo que invoco, uno, cuáles son las razones de esas modificaciones, uno, y dos, cuál es su impacto económico. A mi gobierno, porque digo parte de este gobierno, yo soy pro-gobierno inequívocamente, le vengo a preguntar, esta vez públicamente, cuál es el impacto de esas concesiones que vienen haciendo en relación con lo que plantearon inicialmente, porque evidentemente esta reforma era más progre cuando se presentó que en estos días. Defiendo la progresividad, fui y la defendí en Cali, vengo de un auditorio, vean las grabaciones, discutiendo esto con mi propia gente, sigue siendo progre, pero es que hay de progres a progres, es de grado de progresividad, entonces, ¿de dónde saca este gobierno el argumento suficiente para decirme que no, que ya no, que no era lo que habíamos calculado? Pero además, es que yo tengo una preocupación, que también digo públicamente, si nosotros no recaudamos para corresponder la promesa que hicimos, me temo que vamos a tener una derrota estratégica, y esto está dicho al gobierno de Petro y al ministro de Hacienda, desde luego también con todo respeto por quienes aquí asisten, pero es que aquí hay unas responsabilidades políticas de fondo. Yo me sentí muy conforme cuando Petro salió de Ato Grande y le dijo a los ministros, a todos, incluidos de Hacienda y los demás, le dijo, nosotros vinimos a gobernar por un cambio de verdad. Y entonces, a mí me parece, lo señalo con aprecio y consideración en el propio gobierno, los límites a la ganancia ocasional, a las enajenaciones, ¿no? Bueno, en fin, a las exportaciones de commodities, ¿se han modificado, viceministro, director de la DIAN, al oro y al carbón? ¿Cuáles son las razones? ¿Nos van a decir que la preocupación ciudadana, la gente está muy preocupada porque paguen más las mineras, las extractores de oro? Yo creo que no. No es verdad. Si algo hemos demostrado en este Congreso de la República es que pagan muy poquitos. Y numerosos estudios, yo no sé de cuáles habrá bebido el doctor Lemus, yo lo que encuentro es que la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios coincide con nosotros. Hasta la OCDE, doctor Lemus, lo cual para mí es una herejía. Yo coincidiendo con la OCDE, pues, yo no sé cuántas coincidencias voy a tener con ellos, pero lo están diciendo. Dicen que aplausos a la reforma. ¿Por qué? Porque atendió precisamente lo que dijo la Comisión de Beneficios Tributarios. Yo quisiera revisar pormenorizadamente la lectura que me invita el doctor Lemus. Por lo pronto, yo no entiendo por qué razón se pueda plantear cambiar la no deducibilidad de las regalías por cinco puntos extra al impuesto de renta para el sector extractivista. Precisamente, buena parte de la crítica de la Comisión de Expertos en Beneficio aplicó la lupa sobre ese tema. ¿Cuál es la razón por la cual el señor que viene aprovecha nuestros recursos naturales, saca la minería que sea, después puede deducir del impuesto de renta el pago de las regalías? Un minuto y termino. Por favor, me lo regalan un minuto más, senador Wilson. Yo sé, y lo reivindico, que a esta Comisión le gusta discutir a fondo estos temas. Me precio públicamente que esta discusión da lugar a estas discusiones a fondo, con discrepancias que ustedes quieran, pero aquí nos permitimos discutir esto para que no esté nada en el tintero y que la sociedad comprenda por la vía de nuestra discusión básicamente cuáles son nuestras discrepancias, aunque sean ellas con nuestro propio gobierno. Entonces, termino estas observaciones. Yo he insistido en la tarifa diferencial de renta para personas jurídicas. Y he dicho lealmente al gobierno y en el debate que me alegra coincidir con parlamentarios del partido de la U, conservador, y aún con el centro democrático, en esta posición. Y lo digo no para ensalzarlos, sino porque es importante que la sociedad comprenda que en relación con la defensa de las MIPIMES, digamos que es una bandera solamente de un partido en particular, sino que hay un consenso general a propósito del papel de las MIPIMES. Yo le reclamo al gobierno porque a mí me parece que incluir dentro del régimen simple, digamos, el descuento de la seguridad social del tendero, no es suficiente para atender el clamor de las MIPIMES. Entonces yo les anuncio al gobierno que voy a insistir. Y digo públicamente, estoy en conversaciones con varios parlamentarios de otras fuerzas políticas porque tengo la idea, o tenemos la idea varios, de que sería muy bueno que pudieran enfrentar la DECONSUM, una especie de pluralidad, en beneficio de las MIPIMES. E insisto en la sobretasa al sector financiero, ni más faltaba, ha hecho parte de mi discusión, la pregunta de si se mantiene el régimen especial para las holding, ¿por qué van a mantener un régimen especial para las compañías holding? Yo no lo entiendo. Le he preguntado al gobierno y no me contesta. Espero que me diga, antes de erradicar, por qué mantiene un régimen especial para las holding que yo considero antisocial y, digamos, regresivo. Y he planteado el impuesto a las ganancias extraordinarias mayores al 200%, y he preguntado varias veces, ¿el impuesto a los patrimonios improductivos cómo se expresa en esta reforma tributaria? Y yo creo que en estas preguntas tenemos buena parte de lo que podría ser varias entidades que anticipen los debates de plenaria. Gracias, presidente, y gracias a los apreciados compañeros.